Amigos, ni se imaginan el tremendo escándalo que explotó entre Izzy Serrat y Guti Carrera. Aunque la casa de los famosos de Telemundo ya terminó, sus polémicas siguen dando de qué hablar. Recordemos que los famosos tuvieron varios roces dentro de la casa, pues según Serrat, habrían tenido una relación antes de que iniciara el show. Ella afirmaba que él hasta le había pedido esperarlo a que saliera de la casa para seguir juntos. Sin embargo, para su sorpresa, Guti aseguró que no había tal relación y que solo se trató de algo pasajero. Esto provocó molestia en la actriz, quien no estaba dispuesta a dar por terminado el asunto, pues en sus redes sociales publicó fotos al lado del modelo ecuatoriano, como presunta evidencia de su romance. Con el siguiente mensaje Aunque la actriz borró el mensaje, este ya se había hecho viral. Al poco tiempo, Guti publicó una fuerte reacción, señalando a una mujer de a... Guti expresó que ese tipo de acciones representan un riesgo para las... Y aclaró que no se trata de un juego. Pero ahí no quedó la polémica. Pues al poco tiempo, en una transmisión en vivo, Serrat lanzó un comentario al aire, indirecta. Siempre he dicho la verdad. Es triste que una persona aproveche y engañe a la gente para ponerla en contra de alguien que creyó en él, en este caso, yo. En medio de la controversia, Ferca y Natalia Alcocer salieron a defender a Guti. Con la etiqueta no es no. Le han expresado su apoyo. ¿Qué opinas de esta polémica? ¿Crees que Serrat debería darle carpetazo al asunto? ¿Qué opinas de esta polémica?